Ahora sí lo traigo a ese que acaban de capturar ya, ya no hacía más, digamos que ya no hacía otro intento por sobrevivir, al final de cuentas ahí es donde ya estaba terminando prácticamente su vida y pues venían y lo sacrificaban ya, ya en el templo mayor o incluso asociado a otros templos. ¡Buenas seres extraños! ¡Madre mía, cómo tengo la voz, eh! Ya, pero es del combate, de la lucha libre. Del combate, de la lucha libre, de todo, lo di todo. ¿Y hoy con quién estamos, mi vida? Hoy estamos con Alejandra y con Daniel. Son de México Cultural y nos van a dar una clase, una maestría de dónde estamos ahora mismo. Nos vamos a ir al templo mayor, después con ellos vamos a ver también la catedral, el zócalo... Un recorrido por todo lo histórico, ¿no?, de aquí del centro de Ciudad de México. Que ya nos hace falta porque hemos visto mucho, hemos leído algo, pero yo siempre tiendo a mezclarlo todo, la verdad. O sea que tengo poca... Va de humilde, va de humilde, pero sabe muchas cosas. Sí, bueno, acabo de confundir antes la catedral, imagínate. Así que vamos para allá, ¿no, chicos? Vale que sí, vamos para allá. Bueno, espero que nos vamos. Justo hoy hemos venido en un día soleadísimo. Yo llevo una chaqueta más gorda imposible. Y estamos justo al lado de la catedral, donde pues hay varios puestecitos de limpias. Que si nadie lo ha visto todavía, hay un videíto por el canal de Signos. O si alguien no lo ha visto todavía, mejor dicho, hay un videíto por el canal de Signos en el que se hace una limpia justo aquí. Y la verdad es muy interesante. O sea que si queréis venir a haceros limpias, aquí lo tenéis. La catedral está maravillosa. Hace un día estupendo. Y además tenemos la suerte de que aquí detrás justo hay un tianguis y nos han comentado que es de artesanías. Entonces igual también damos un recorrido por todo el tianguis. Y vamos a ver qué hay, aparte del tema de la historia y la cultura de acá. Bueno Daniel, entonces ¿qué vamos a hacer hoy aquí en Ciudad de México? Bueno, vamos a visitar el Templo Mayor y vamos a visitar, digamos, la parte central del Centro Ceremonial Mexica. Vale. Visitaremos también más al ratito la catedral. Sí. Entraremos y veremos toda la parte colonial. Y pues prácticamente, digamos, la dinámica de poder aquí en el Centro Histórico y en Sócara. Pues vamos para allá, no perdamos tiempo. Ya huele al incienso que hacen de las limpias. ¿Lo estáis viendo? ¿Cómo va el incienso que por aquí detrásito están? Bueno, es que lo tienen del lado derecho, del lado izquierdo, por todos lados. Está todo lleno. Pues con ese olordito nos vamos para el Templo Mayor. A mi familia siempre me gusta deciros que no os quedéis con lo superficial, que siempre rasquéis un poquito más en la tierra y escarbéis a lo más profundo. Porque siempre hay un montón de historias que te dejan con una imagen totalmente distinta de los sitios por los que caminamos, ¿no? Que muchas veces, a lo mejor, por estar acostumbrados a verlos siempre, pensamos que simplemente es un edificio, que simplemente es una roca puesta ahí, o que simplemente es una escultura que alguien hizo así. Pero no, detrás de ello siempre hay un montón de historias súper, súper apasionantes. Yo las vivo muy fuertemente e intento en estos vídeos que vosotros también lo hagáis. Así que vamos a conocer un poquito más sobre el Templo Mayor, que yo tengo entendido, ya me explicará Daniel, que era uno de los templos más importantes, si no el que más, de todo el centro ceremonial de los mexicas. Ya sabéis que a mí la cultura mexica me encanta. Contento me pone ver el zócalo lleno de gente. He venido durante dos meses y aquí vine en septiembre y vine en octubre. Y ahora estamos en noviembre y por culpa del COVID y demás, pues el zócalo permaneció totalmente cerrado. Ahora ya podemos ver cómo hay incluso un tianguis. Aquí veo tlayudas oaxaqueñas, que por cierto están riquísimas. Y mirad el zócalo, va a ser la primera vez que ponga un pie dentro, porque antes habían vallas y no podía hacerlo. Y eso me pone muy, muy, pero que muy contento. Por cierto, mi vida, yo estoy viendo aquí que están haciendo muchas limpias y veo muchos vestidos y trajes tradicionales con penachos incluidos. El penacho, ¿ves? ¿Te acuerdas de cuando partiste el huevo? Que eso todavía no ha salido, ¿no? No, creo que todavía no ha salido. Por cierto, tenemos un videíto que todavía no está al aire en el que nos hacen una limpia a Cris y a mí. En Oaxaca. En Oaxaca, un chamán, de hecho. Y le pasan un huevo por todos los lados, así, por la cara. Nos hacen muchas cosas, pero entre ellos un huevo. Y de repente el huevo se le rompe. ¿Y dónde se rompe? Acá. En el cubo. Y el señor, que era un chamán, dijo que eso era una señal de que algo no funcionaba bien por esa parte. Y justo se le rompió en la zona de la columna. Y fue muy interesante. Luego se lo dije al acabar lo que es la limpia y se quedó sorprendido y yo también, la verdad. Pero cuéntaselo a ellos, que a lo mejor no lo saben. Pues bueno, seres extraños. Me pasaron un huevo por todo el cuerpo y ese huevo, digamos, que era para atrapar las energías malas. Se rompió en la columna, ¿por qué? ¿Por qué? Por la energía mala. No, cariño, por tu operación. Bueno, pero que era también la energía mala. ¿No? No, era porque... Uy, después de haber arreglado mi voz, que tenía un problema con ella, coméntanos por qué se rompió el huevo. Bueno, cuando me pasaron el huevo, lo pasaron por todo el cuerpo y se rompió en el culito, en la zona baja de la espalda. Y es porque, ¿cómo era? Que sea... Había tipo energías negativas en esa zona. Pero qué casualidad que fue en una zona en la que tú estabas totalmente operada por escoliosis. Sí. Y que te genera dolores realmente. Sí, sí, sí. Y entonces se supone que eso también ayudaba para que después de la limpia, pues tú te liberases de todas esas energías. La verdad que me gustó, pero yo aún sigo teniendo dolor. No te liberó, ¿no? No, no mucho. Estoy súper contento y muy emocionado porque tenía muchísimas ganas desde la primera semana. Bueno, os prometo que en la primera semana tengo en el calendario esto, la plaza de Tlatelolco y la de las tres culturas. O sea, las tenía las tres y por el COVID no pudimos hacerlo, así que... Exactamente. Bueno, Daniel, cuéntanos ya un poquito. Esto es todo tuyo. Tú eres el protagonista hoy en este vídeo. Muchas gracias. Así que vamos a estudiar un poquito. Muchas gracias, chicos. Pues miren, de principio vamos a empezar entendiendo que estamos en el Templo Mayor. Bueno, chicos, hemos tenido la interrupción de un guardia que ha venido a felicitarnos por estar aquí expandiendo esto un poco. Y la verdad es que yo no siento que nos tengan que felicitar porque me siento como honrado de poder estar aquí con vosotros dos y conocer la historia. O sea, ya solo que nos dejéis estar aquí ya es un privilegio. Así que ya. Sí, no, pero es muy bueno esto que hacen porque sobre todo se aseguran un poquito de qué es lo que se está haciendo y enaltecen un poquito, ¿no? También, justamente. Bueno. Vamos allá. Les decía justamente que estamos en el Templo Mayor, o sea, es decir, estamos a las afueras de la zona arqueológica del Templo Mayor. El Templo Mayor, ahorita veremos algunas maquetas, se van a dar cuenta que pues es una, digamos que es una, un centro ceremonial que prácticamente, digamos que concluyó a la llegada de los españoles, ¿no? A la llegada de estos grupos castellanos, principalmente andaluces, ¿no? Vamos a decirlo así, bueno, de andaluces ya hacia el sur, pero que fueron los que arribaron, extremeños. Hernán Cortés incluso pues era de Extremadura y que sobre todo pues traían una idea diferente de lo que era el mundo. Sí, yo tengo entendido, ¿no? Que, corregidme si me equivoco, que en cuanto llega la época de la conquista ya hay una ruptura totalmente con la religión que se profesaba antes, ¿no? Exactamente. Y van a ver que es de un momento un poquito posterior, pero en efecto eso, es decir, llega Hernán Cortés, se da el proceso de conquista que, bueno, fue aproximadamente tres años, ¿no? Tres años lo que duran, digamos, toda esta conquista y el Templo Mayor, vamos a decir que el 13 de agosto de 1521, cuando ya se culmina la conquista de México, pues lo que hacen en automático es empezar a destruir muchos de estos edificios. Es lógico, es una imposición cultural, al final de cuentas, ¿no? Y en ese sentido pues se tenía que ir destruyendo algo que estaba en uso. Si ustedes han ido a otros sitios arqueológicos, no los destruyeron como este. ¿Por qué? Porque ya no se usaban. Estaban abandonados. Ya estaban abandonados. Incluso cuando llegaron los mexicas ya estaban abandonados. Exactamente, exactamente. Conocemos el nombre de muchos de esos lugares por los mexicas. Que de hecho son nombres mexicas y no conocemos cómo los llamaban la gente que los habitaba. Así es, exactamente. Justamente. Increíble. Entonces, pues esa es la parte fundamental que vamos a ver el día de hoy, es decir, solamente el Templo Mayor. ¿Vale? Pregunta. Sí, dime, dime. Que yo no lo sé. Yo he ido a muchos sitios en los que la gente que los habitaba iba construyéndolos por fases. Es decir, a lo mejor hacían un primer templo y de repente venía el hijo o el sucesor y encima de ese, sin tocarlo, construía uno encima. Y ese se quedaba enterrado y no se volvía a ver. ¿Aquí pasó eso? Exactamente, eso es lo que sucede y además, bueno, es una ventaja para nosotros que eso haya sucedido. Porque vamos a poder ver cosas que otra gente que vivió aquí no lo vio, ¿no? Exacto. Vamos a poder ver como que esos procesos constructivos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Más allá de esto que comentaste, que es muy correcto, también estamos en la Cuenca de México. ¿Qué implica? Pues estamos en un lago, en medio de un lago, bueno, lo que fue en un lago más bien, y entonces hay hundimiento. Al irse hundiendo, pues va perdiendo altura, efectivamente. Y entonces llega otro gobernante y lo que decide es cubrir, ya sea por necesidad o por gusto. Entonces, como los distintos gobernantes, ¿no? Pues de pronto quieren poner su granito de arena para que los recuerden, entonces a veces cubren. Otras veces es por necesidad, que justamente hay hundimiento y bueno, hay etapas constructivas. Aquí en Templo Mayor siempre se ha dicho que hubo siete etapas constructivas, es decir, siete veces se reconstruyó. El arqueólogo Álvaro Barrera ya menciona que hay nueve, o sea que no fueron siete. Lo que pasa es que tenemos siete etapas hacia la parte de arriba y las otras, la octava y la novena, ya son de expansión para el mismo templo. Entonces ya no hubo una, digamos que ya no lo elevaron más, ¿no? Y eso lo podemos ver aquí en la manqueta. O sea, bueno, no esta parte de las etapas constructivas, pero sí la parte de la Cuenca de México. Sí. En donde se supone que estamos, que es en el sitio arqueológico, es el islote que se alcanza a ver donde dice Tenochtitlán. Es decir, tú tienes el lago, exactamente, no sé si alcanzan a ver unas pequeñas islas, bueno, pequeñas islas, grandes islas, y luego hacia arriba dice Tenochtitlán. Sí. Sí, ahí es donde estamos, exactamente, ahorita. Imagínense todo esto, pues era... Y Tenochtitlán estaba conectado por cuatro puentes, puede ser? Cuatro calzadas. Tacuba. Tres en realidad, oficialmente tres. Aunque sí van a aparecer otras que son de menor tamaño. Tacuba, dijiste? Sí, Tacuba y las demás, va a ser difícil que te las diga. Sí, Tacuba, que incluso sale ahorita de aquí, sale todo derecho hacia allá. Sí. Es que conecta, es la conexión a tierra firme más cercana, ¿no? Que es hacia el poniente. Luego la de Tepeyac. Tepeyac. Que tenemos hacia el norte, y que actualmente, pues sigue existiendo. Es la calzada de los misterios, o la calzada que conecta con la Basílica de Guadalupe. Y la calzada México-Istapalapa, que sale hacia el sur, y que conecta hasta Estapalapa, justamente. ¿Vale? Wow. Si quieren, ahorita vamos para acá. Vamos. A ver, mi chica guapa, ¿no te resulta muy, muy chocante que una avenida como pudo ser la calle Tacuba, que puede que sea de las más antiguas de toda México, Tenochtitlán, siga ahora mismo y que tú hayas pasado por ahí? La verdad es que sí que es algo que siempre me ha resultado interesante. De todos los sitios arqueológicos a los que vamos, bien sea de México, o bien sea de España, o de otra parte del mundo, me encanta el poder pensar que estoy caminando por la misma calle que... Claro, exacto. O sea, que años atrás, miles, miles de años atrás, pues haya pasado gente tan importante, o simplemente que haya vivido otra civilización que no somos nosotros. Es ese islote que les comenté. ¿Vale? Ese islote que les comenté, es esto que tenemos aquí. ¿Esto ya es a gran escala? Digamos que esto ya es a gran escala. ¡Wow! Este es el islote que estaba conectado. Exactamente, este es el islote que estaba conectado. ¡Qué bárbaro! Esta calzada que vemos aquí es a la calzada Tacuba. ¡Ay, sí está! Digamos que está orientado, ahora sí que ustedes proyecten eso allá arriba. Tenemos la calzada hacia el sur, que iría hacia allá. ¿Vale? De donde estamos nosotros. Y la calzada hacia el norte, al Tepeyaje. Lo que vamos a tener aquí nada más es el centro ceremonial. Es decir, todo esto era la isla, el islote de México Tenochtitlan, era la ciudad de México Tenochtitlan. El centro ceremonial es el cuadrado que vemos allá al centro. Vale. Y ahorita en la otra maqueta ya lo tenemos a mayor escala, justamente. Y en efecto, pues digamos que todos los demás edificios, que sí son parte del centro ceremonial, pero también son parte ya de donde vivía la gente. Pero aquí vivía la gente, la de más poder, digamos. La de mayor poder, exactamente. Le digamos la de mayor envergadura, que el centro ceremonial estaba habitado por los tlatoanis, por los nobles, por los sacerdotes, por supuesto. La gente común no vivía aquí. La gente común no vivía en el centro, digamos, en el centro. La gente común vivía en estos barrios. Ah, muy bien. Un ejemplo más de lo que pasaba, por ejemplo, en Monte Albán, en Teotihuacán, en Palenque, o en todas las que hemos visto, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y justamente, pues digamos que es la particularidad que tiene es que rodea el centro ceremonial, pero que además son islas artificiales. O sea, no es una isla que ya haya estado ahí, sino que de pronto vamos a tener esas pequeñas chinampas que se van construyendo, que ahorita en el museo, a lo mejor vamos a poder ver una maquetita de ese, digamos, de ese islo. Ah, perfecto. Vénganse también por acá. Ceremonial, ahora sí. O sea, ya no es la ciudad de México Tenochtitlán, sino ya únicamente el centro ceremonial, en donde vamos a tener el templo mayor. Sí. Ese templo, pues ustedes proyectenlo aquí enfrente, ahí donde se ve la carpa, la carpa verde. Ajá. Y proyectenlo hacia arriba. Hacia arriba. Wow. Llegó a medir como 45 metros, ¿no? O así. Aproximadamente. Qué bárbaro. Aproximadamente se entiende. Por supuesto que hay periodos en los que hay hundimiento, entonces mide menos. Ah, perdón para esto, porque justamente les decía, el hecho de que hayan reconstruido, cuando llegan los españoles, lo que hacen es cortar. Cortar a nivel de calle, digamoslo así. Lo destruyen, lo cortan a nivel de calle. Y ellos reconstruyen edificios aquí. Cuando en el 78 detectan las piezas arqueológicas, el sitio que ya sabían que estaba aquí, pero no sabían en qué espacio, pues de pronto empiezan las excavaciones y se tienen los anteriores niveles. O sea, que estaba totalmente tapado. Totalmente tapado. O sea, que quisieron ocultar algo tan maravilloso como lo que es el templo mayor. Exactamente. Y ahora lo que estamos viendo es parte del templo y luego lo de dentro de la carpa, ahí también hay, ¿no? Digamos que lo de dentro de la carpa es el templo mayor. Es el templo. Claro, es ese que estás viendo ahí. Sí. Exactamente. Yo creo que las maquetas de allá adentro se va a entender un poquito mejor. Lo que pasa es que, digamos que aquí solo vemos el cascarón, la parte de afuera del templo. Cuando tú lo cortas, adentro tienes siete escalinatas, siete escaleras. Nosotros vemos a partir de la quinta para atrás. O sea, yo tengo la sensación de que si se siguiese haciendo trabajos de arqueología, seguirían saliendo miles y miles de cosas. Seguro. Porque tiene un tamaño enorme esto. Exacto, exacto. De hecho, siguen haciendo trabajos de arqueología. Es decir, el proyecto que está aquí en el instituto es el proyecto del doctor Leonardo López Luján. Ajá. La semana pasada o antepasada, si mal no recuerdo, su padre falleció, que fue López Austin, Alfredo López Austin, y fue uno de los historiadores, pues digamos que se dedicó mucho a entender la cosmovisión. Pero siguen estando, digamos, las excavaciones. Hoy en día, justamente, esta es la zona arqueológica que tenemos ahí enfrente. Es esto. Digamos que nosotros... Esta es la grande. Esta es la grande, el gran templo mayor, justamente. Nosotros estaríamos ubicados aproximadamente aquí, en este pasillo, en este pasaje. En este pasillito de aquí. Bueno, aquí vamos a caminar por aquí, justamente. Y vamos a ir para allá. Y vamos a ir aquí a un ladito, a un costado. Bueno, ya hemos entrado dentro. Estamos viendo parte de las ruinas, ¿verdad, Daniel? Coméntanos un poquito, a ver. Fíjense, nada más igual para considerar. La Ciudad de México, Tenochtitlán, la fundaron en 1325. Por supuesto, con todo este mito fundacional en el cual llegan los mexica, encuentran el águila parada sobre un opal desgarrando algo. La serpiente, pues ya es un símbolo que se agrega un poquito después. Y empiezan a construir. Lo primero que empiezan a construir es un templo para sus dioses. Son dos dioses. ¿Se lo saben? Voy a intentarlo, ¿vale? Vale. Muestra ahí, ¿qué sabes? Huitzilopochtli, el de la guerra. Sí. Y Quetzalcóatl, ¿no? Pues, ¿cómo era...? Tlaloc. Tlaloc, exactamente. ¡Ah, muy bien! Tlaloc, que Quetzalcóatl, pues no está mal, ¿no? ¡Tlaloc, muy bien! Exactamente. Representando a la familia. Justamente. Huitzilopochtli y Tlaloc, los dos dioses, vamos a decirlo así, lo voy a decir ahorita, de la vida, ¿no? Es decir, Tlaloc, el dios de la lluvia, asociado con el agua, con la lluvia, a partir de la lluvia, pues evidentemente hay agricultura y en ese sentido, pues hay alimento. Y Huitzilopochtli, asociado con la guerra, es el dios de la guerra. ¿Y por qué se está asociado con la vida? Resulta que, o sea, acuérdense, las comunidades del periodo postclásico son comunidades guerreras. Son comunidades que basan su poderío a partir de hacer la guerra al prójimo y de dominarlos. De hecho, los mexica, pues, eran un... Dominaban a todas, a tres tribus de... Exactamente, o sea, tenían un enorme señorío y dominaban a todos ellos a través de la guerra. Entonces, por eso era importante Huitzilopochtli. ¿Vale? Ahora, ¿cómo sabemos cuál templo estaba dedicado a cuál? Bueno, evidentemente, pues aquí aparece una réplica pequeña de la Coyolxauqui que la encontró el arqueólogo Raúl Arana y que, por supuesto, pues encontró a los pies del templo de Huitzilopochtli. Acuérdense que el mito de la Coyolxauqui es la hermana de Huitzilopochtli. ¿De acuerdo? O bueno, fue la hermana de Huitzilopochtli. Aquí vamos a tener una gran cantidad de mitos. La asociación Huitzilopochtli nace en el cerro de Coatepec. Parece ser, pero parece ser la narración que hacen en Sabún, por ejemplo, el fray Bernardino de Sabún, que fue un frayle que, pues un poco, le contaron los mexicas esto. Dice, estaba la madre de Huitzilopochtli, que era madre de la Coyolxauqui y de los Enzahuiznahuas. Los Enzahuiznahuas son las estrellas, digámoslo así, que están asociadas a la estrella. Estaba en el cerro de Coatepec. De pronto, vio bajar una pluma de colibrí y se le introduce en el vientre y queda embarazada. Y en ese momento, pues, la Coyolxauqui y sus hermanos se enojan. ¿Por qué? Pues porque como que su madre se está embarazando de quién sabe de quién, ¿verdad? En esos momentos. Y el asunto es que suben al cerro de Coatepec para pelear y matar a la madre de la Coyolxauqui. Cuando están llegando, nace Huitzilopochtli y mata primero a Coyolxauqui y luego a los hermanos les quita el corazón, a los Enzahuiznahuas. Y entonces, por eso, no sé si se alcanza a apreciar mucho, pero noten que la piedra como tal, pues, es el cuerpo desmembrado. Sí, sí que lo pare. Es decir, tiene los pechos, tiene la cabeza, las piernas por un lado, las manos por otro, ¿no? Exactamente. Es increíble la cantidad de mitos tan interesantes que hay en la cultura mexicana, o sea, mexicana en este caso, en este caso la Mexica. Y me gusta ver algunos similes con otras religiones que también tienen mitos. Exacto. Porque también María se queda embarazada del Espíritu Santo. Realmente no fue José, ¿no? Justamente. Y aquí también es una pluma misteriosa de colibrí la que se introduce dentro. ¡Wow! Sí, ahí siempre ha estado la duda, ¿no? Es decir, Fray Bernardino de Según lo comenta en su libro, en su texto, y entonces, él era católico, era un fraile franciscano. Lo asocia a él y entonces ajusta el mito para que parezca al de la Virgen María, o en realidad es una, digamos que, pues, es una coincidencia, ¿no? Que haya sido en ambos lados. Súper curioso. Ahora, estamos enfrente del templo y ustedes me van a decir, pues, ¿dónde está el templo, no? Aquí tenemos una escalinata. Es verdad. Y se queda cortada. Atrás tenemos otra. Sí. Y atrás otra y una más. Son cuatro, cinco en realidad con esta que tenemos aquí enfrente. Hasta alcanzar los 45 metros. Entonces, la escalinata que tenemos más al fondo, pues, es la más pequeña, la del primer templo. Luego viene la que está hacia afuera y alcanza mayor altura. Se va hundiendo y luego la siguiente y así sucesivamente. Y entre comillas somos privilegiados porque los que vivieron en la época de la última escalinata nunca llegaron a ver el templo como era en su primera fase. Nosotros vamos a verlas todas. Exactamente. Justo nos estaba explicando, Daniel, que desgraciadamente no íbamos a poder ver el culto que aquí se le hacía a la cabeza de serpiente porque estaban tapadas por unas cositas verdes, las donas verdes, para proteger. Exactamente. Todo esto son cabezas de... Uy, uy, uy. Perdón, que me entra por el otro lado. Todo esto son cabezas de serpiente. Y hemos tenido la suerte de ver una allí, que creo que tú la has grabado, ¿verdad, Miguel? Sí, ya la he grabado. Esa está de allí. ¿Por qué esa no la han cubierto? No lo sé. Porque esa ya es una réplica. ¡Ah, es una réplica! Vamos a decir que ya no tiene... Ya no tiene valor histórico. Valor histórico. Sí, es una réplica. Estas sí las mantienen cubiertas, justamente. Y justo yo le estaba comentando que en Teotihuacán tuvimos la suerte de ver el templo de Quetzalcóatl y pudimos verlas todas como salían y el culto a la serpiente. Y me comentaba Dani que por eso los mexicas tienen un culto a la serpiente tan fuerte. Exactamente. Porque ellos realmente llegan a Teotihuacán, lo ven todo abandonado, no entienden nada, pero piensan que ahí es la ciudad de los dioses o algo parecido, ¿no? Y empiezan a tener ellos un culto a la serpiente también. Porque además a partir de Teotihuacán todas las culturas, todas las sociedades que van existiendo en la cuenca de México ya van retomando el culto y cuando llegan los mexicas pues al final de cuentas ellos también retoman esa parte. Porque ¿cuándo empieza el decaimiento de Teotihuacán? Aproximadamente hacia el 700 después de Cristo. Y en esa época tengo entendido yo que empieza la época epiclásica. Es decir, empiezan ellos hacia abajo y mientras ellos van bajando van floreciendo alrededor todo el resto de sociedades, ¿no? Y es un poco lo que pasa por aquí. Así como lo dijiste exactamente, van floreciendo Xochicalco, Cacaxla, Teotenango, hacia el Valle de Toluca. Es decir, rodean la cuenca hasta que llega Tula. Y Tula prácticamente pues tiene un dominio de toda la cuenca y Tula ya exalta el culto a Quetzalcóatl. Después Tula pues también viene en decadencia y empiezan a arribar los grupos del norte, los grupos chichimeca, los tlaxcaltecas, los tepanecas, los culúas, los... ¿Quiénes faltan ahí? Bueno, los de Chalco. Los tlaxcaltecas que fueron eternos rivales de los mexicas, ¿verdad? Exactamente. Que fue una asociación que tuvo Hernán Cortés, ¿no? Ah, sí. Se asociaron porque realmente Hernán Cortés eran muy pocos... Eran muy pocos hombres, ellos solos no hubiesen podido hacer nada. 500 hombres a lo mucho y luego un poquito más, un poquito menos, de acuerdo a los reflexos que les fueron llegando, ¿no? Y en efecto, los mexicas son los últimos en llegar aquí a la cuenca de México, por eso nos mandan al medio del lago y sin embargo son los que terminan por dominar. Por dominar todo. Increíble. Bueno, ¿qué te parece? ¿Está puesta una historia o no? Según tu pareces. Sí, sí, ¿eh? Y muchísimas. Pero tengo mucho que agradecer a los guías que me acompañan. O sea, cuando tengo un guía como Daniel, pues aprendo muchísimo. Así que quiero a todo el mundo felicitando a Daniel por lo formado que está y la clase que nos está reglando a todos nosotros, chicos. Así que tenéis que apoyar muchísimo a Dani. Todos los datos que más o menos tengo son gracias a dos personas. Charlie, otro guía, guía inconfundible del canal, y Roberto. Claro. Ambos dos me han ayudado muchísimo a formarme. Y ahora tú. Pues aquí hay que cooperar. Al contrario, al contrario. Muchísimas gracias. Hay que cooperar a él. Mirad lo que me acaban de regalar. Ya sabéis que desde que vine a México empecé una colección de monedas. Porque me traen un montón. Muchísimas gracias. Y pone año de Carranza, 1959. Cinco pesos. ¡Guau! Mirad qué chula. Pues miren, estamos justamente en la parte, digamos, lateral del Templo Mayor. Es decir, nosotros estábamos hace un momento en la parte frontal. Bueno, igual seguimos al frente, pero viendo el muro lateral, evidentemente. Este muro, proyectenlo, digamos, proyectenlo a la altura. 45 metros, ¿no? 45 metros aproximadamente. Exactamente. Y digamos que lo interesante aquí es que además entonces tenemos los pequeños edificios que vamos a tener, que existen a un lado. Sí. Asociados al Zompantli. Es decir, el Zompantli, acuérdense, es ese lugar en donde colgaban los cráneos de algunos guerreros, de algunos personajes importantes. Siempre se pensó que los Mexica tenían un solo Zompantli. Sin embargo, o sea, y que era el gran Zompantli. Ajá. Sin embargo, aquí solamente han aparecido pequeños Zompantli alrededor del Templo Mayor, asociados al Templo Mayor, justamente. Ahora, del lado derecho, del lado derecho, lo que tenemos es el espacio de lo que le llaman la Casa de las Águilas, ¿sí? La Casa de los Guerreros Águilas, que, bueno, en teoría, acuérdense, les dije que la sociedad mexica, pues era una sociedad guerrera. Entonces, tenía dos, aquí lo asociamos, dos órdenes militares, ¿no? No son órdenes militares, pero bueno, es un poquito de asociación con lo que se tenía y para que se entienda lo que había allá en Europa. Entonces, aquí están los Guerreros Águila, que están aquí del lado derecho. Sí. Y los Guerreros Jaguar, que están hacia la parte de la izquierda, que, bueno, desde aquí no se alcanza a apreciar mucho, a lo mejor acercándose a la taquilla, pero es muy complicado ahorita apreciar esa parte. Sin embargo, lamentablemente, con las lluvias que hubo hacia el mes de septiembre, el mes de agosto, se venció. ¿Está tapado? Ah, ¿se venció? Se venció la techumbre, y bueno, pues están en esa parte de intentar restaurarla, pero sí es muy importante porque además dentro hay pintura mural, hay un poco de pintura mural. Ojo, aquí, pues que se conserve la pintura mural es complicadísimo, la lluvia, el aire, la tierra, la erosiona, pues es por eso que se tiene muy conservada. Bueno, vamos a seguir, se les extraña a saber, ¿qué más nos tienes preparado, Dani? Miren, pues un poquito lo que preguntabas hace un momento, fuera de cámara, me voy a decir así, este, digamos que el Templo Mayor está, digamos, siempre viendo hacia el poniente, ¿no? Es decir, digo, evidentemente ahorita por la temporada del año, pues el Sol no cae enfrente, sino cae hacia un costado, pero está viendo hacia el poniente. ¿A qué vamos con esto? Que el posicionamiento justamente de la orientación que va a tener el templo como tal, pues va a ser importante sobre todo por la asociación del Sol con la guerra, o la asociación del Sol con la lluvia, efectivamente. Si no hay Sol, no hay evaporación y en efecto, pues no hay tibia, ¿no? Entonces, muchas veces también tenemos un poquito ahí de, pues digamos de una historia un poco tenebrosa, vamos a decirlo así, con la parte de los sacrificios, ¿sí? Siempre se dice, oye, pero es que los mexicas eran sanguinarios. Sí, o sea, no digamos que no. Sí, por supuesto, la guerra era importante, los sacrificios eran importantes, pero no se hacían sacrificios nada más porque sí, no era nada más porque se me antojó y se me ocurrió y entonces voy a matar a quien se puso enfrente. Esos sacrificios, perdónenme, se hacían muchas veces aquí, enfrente de la plaza del Templo Mayor, ya se hacían en esta área. Bueno, incluso en las etapas constructivas primeras se tiene parte de la piedra de sacrificios. Pero es, tengo entendido que los sacrificios no eran, o sea, como por ejemplo las guerras que nosotros estamos acostumbrados en Europa, que eran guerras en las que se destruían unos a otros y ya está y ahí se mataban y donde eran crueles eran el campo de batalla. O sea, muchas veces no se realizaban guerras que se capturaba pero no se mataba y después se entregaba en sacrificio. Se entregaba en sacrificio, exactamente. Y ese sacrificio era honor para ellos. Sí. ¿No? Como que se preparaban, ¿no? Un poco. Exactamente. Morían con honores. Ah, eso, eso, exactamente. Es decir, por supuesto que nadie quiere ser sacrificado al final de cuentas, es decir, no es que yo me entregue para ser sacrificado, voy a luchar por eso. Lo que hacían los mexicas con los tlaxcaltecas, generaban sus famosas guerras floridas, es decir, se enfrentaban en un campo de batalla con ninguna otra finalidad más que cautivar, cautivar, o sea, capturar al prójimo. Ya lo tengo capturado, ahora sí lo traigo. A ese que acaban de capturar ya, ya no hacía más, digamos, ya no hacía otro intento por sobrevivir. Al final de cuentas, ahí es donde ya estaba terminando prácticamente su vida y pues venían y lo sacrificaban ya, sea en el Templo Mayor o incluso asociado a otros templos, ¿no? Por supuesto. Por eso es muy difícil muchas veces desde la mente de un europeo de esa época, no sé si a Europa, pero me refiero, desde viniendo de ese continente poder juzgar lo que es un sacrificio y no, porque a lo mejor era muy cruel para un español de la época, pero también podría ser muy cruel para un mexica de la época imaginarse las guerras que se tienen en Europa y cómo se operaban, ¿no? Exactamente, exactamente, entonces esa es la parte, ¿no?, importante. Fíjense, un poquito, digamos, como un entendimiento que a veces no tenemos. Hacia la parte de enfrente no tenemos ahorita el vestigio, pero existía el famoso juego de pelota. Sí. Que lo vi en el palenque, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, lo vimos, lo vimos. Un, un, bueno, nosotros le llamamos juego, pues es un ritual en donde tienen que meter la pelota de caucho a un pequeño, a una. Y entonces siempre está el mito, ¿sacrificaban al ganador o sacrificaban al perdedor? Y nosotros decimos, pues probablemente no sacrificaban a ninguno de esos, tardaban mucho en preparar a un cubador de pelota. O para luego sacrificarlo. Como para que la primera que pierdes te sacrifico. Ah, pues. Normalmente ahí el sacrificio ya es de estos cautivos, estos, estos prisioneros de guerra, entonces ya terminó el ritual, ahora sí viene la parte de sacrificio y entonces ya es un guerrero, ¿no? O alguien, alguien, algún otro. Por eso me parece muy importante siempre que estudiemos historia que lo veamos también desde los ojos en esa perspectiva, porque si no, cualquier sociedad es muy fácil de que la juzguemos de cruenta o salvaje cuando no ni se parece a eso. Incluso si nos mirásemos nuestro propio ombligo, muchas veces nos asustaríamos de las cosas que hacemos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y siempre hay que decir aquí, no estamos para juzgar al pasado, sino nada más para entenderlo. O sea, al final de cuentas es entenderlo y ayudarnos a entender parte del presente. Bueno, seres extraños, ha sido una experiencia increíble. Quiero agradecer de corazón a México Cultural y en especial a Daniel y a Alejandra por este recorrido espectacular por las ruinas del Templo Mayor. Me ha gustado muchísimo, chicos. Sí, nos ha gustado mucho. Lo habéis hecho increíble. Y ojalá que hayan muchas más quedadas para aprender un poquito más. Y espero que os guste a vosotros también. Si os gusta, dale like, suscríbete. Deja en los comentarios un saludito para los dos que lo han hecho súper, súper bien. Y nos vemos pronto. Hasta pronto. Más extraño. Más extraño. Más extraño. Gracias por ver el video.